Hola, muy buenas tardes. Hoy os vamos a presentar un tutorial sobre la forma correcta de procesar un archivo HDR. Muy bien, lo primero que quizás sería necesario decir es saber qué es un HDR. Aquí vemos una carpeta en la que tengo preparados 5 archivos. Lo primero que vamos a ver es que esos archivos ya están hechos en jpg y están expuestos de formas distintas. Este es el archivo original del que partimos, por decirlo de alguna forma. Es el archivo que está disparado con la exposición correcta. Y luego tenemos otros 4 archivos que los veis aquí. Los he llamado de forma muy gráfica para ver a qué se refieren. Que son el 2, menos 2, 4 y menos 4. El 2 tiene un desplazamiento de más 2. El menos 2 tiene un desplazamiento de menos 2. El más 4 un desplazamiento de más 4. O sea, perdón, el 4 de más 4. Y el menos 4 de 4. El menos 4 tiene un desplazamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo vemos que este está muy oscuro. Este está muy claro. Es decir, este está totalmente empastado. Este está totalmente sobrepuesto. Este está en un término menos expuesto, pero tampoco tanto. Y este está un poquito pasado. Y el 0 es el archivo tirado en la posición correcta. Lo que vamos a hacer es utilizar un software que se llama Dynamic HDR 4. Para mí, el mejor que hay. Entonces, vamos a montar estas fotografías en este software. Aquí, teóricamente, debería seleccionar directamente el LV correcto. Lo que pasa es que no siempre lo hace bien. No sé, no me voy a explicar. Pero bueno, si no lo hace bien, pues cada uno selecciona. Ves que aquí, por eso le llame así, menos 2 o más 2. Entonces, vemos que es un menos 2, pues le damos un menos 2. Vamos al 4. Y le damos un 4. Vamos a menos 4. Y le damos un menos 4. Vamos a hacer un y nada. Y al 2 le damos un 2. Entonces, aquí vemos que ya tenemos cada uno con su correcto EV. ¿Bien? Bueno, entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es darle a OK. Esperamos que termine. Y aquí nos ha abierto otra nueva ventana. Esta ventana realmente es para definir, para ver si realmente están bien orientados los diferentes archivos. Porque, tened en cuenta que esto se hace relacionando 5 disparos con la cámara. Tiene que estar bien colocada en un trípode. Y asegurarnos que todos los disparos son exactamente iguales. Puede ocurrir que haya algún desplazamiento. Entonces, con estas ruedas, ¿veis? Podemos mover las capas. En este caso, vemos que no hay ningún desplazamiento. Está disparado correctamente. Con lo cual, está listo. Le damos a OK. Y ahora está colgando el HDR. Tarda un pelín. En realidad, el HDR es una técnica en la que intentamos conseguir imitar con exactitud la forma en la que el ojo humano ve las cosas. Es decir, nosotros cuando vamos por la calle andando, si vemos una zona en sombras, a pesar de que está en sombras, la vemos. Y si vemos una zona con excesiva luz, a pesar de que tiene también esa excesiva luz, también la vemos. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la cámara de fotos no es así. ¿Por qué? Porque cuando exponemos por una zona en sombras, veremos las luces demasiado altas. Y si disponemos por una zona en luces, veremos las sombras demasiado oscuras. Lo que intentamos con el HDR es convencer esto. Por eso tenemos diferentes archivos unidos para que de cada archivo cojamos la parte correctamente expuesta. Básicamente, esto es lo que intentamos conseguir. Bueno, aquí ahora podríamos hacer dos cosas. O sea, crear un hecho HDR para tratarlo en otro lado o directamente tonearlo aquí. Que es lo que yo hago. Porque es mucho más fácil y el resultado es óptimo. Pues vamos a tonearlo. ¿Veis que nos levanta otra pequeña ventanita? Está cargándola. Y bueno, ahí tenemos uno de los posibles resultados. Aquí ahora podemos variar los diferentes valores. No me voy a poner a explicar exactamente para qué sirve cada cosa. Lo que sí que voy a comentaros es que es muy importante valores como este. Como el Dramatic Light Reduce. Que modifica, como veis bastante, la fórmula que se comporta. Esto lo mejor es ir, que vayáis probando y veis lo que realmente queréis conseguir. Yo lo que quiero es conseguir precisamente ese mejor, esa mejor luminosidad. ¿Vale? Si le damos muchísimo valor, vemos que el efecto es más parecido a una foto en claro oscuro. Si le damos menos valor, nos da más luminosidad toda la foto. Aquí ya lo tenemos que ver dependiendo de lo que queramos hacer con ello. El Dramatic Light Straight lo que hace es, pues como veis, iluminar muchísimo la foto. El problema está en que nos va a generar unos halos, que a mí personalmente no me gustan ni que da mata. Hace que la foto sea real. Yo lo que busco siempre en este tipo de fotografía es buscar, es precisamente lo que hemos comentado al principio. Es tener una imagen lo más parecida posible a lo que la realidad nos dice que es. Otra cosa que siempre utilizo es el NR. ¿Por qué? Porque la fotografía HR tiene tendencia a generar bastante ruido. Podemos hacer otra cosa también, el Light Tuner. Esto lo que nos da es una opción para ver dónde queremos tener la luz. ¿Veis? Y la cambiamos. Es muy útil. Muy, muy útil. Porque podemos mejorar, ¿veis? La luz. La cambiamos de posición. Y nos da un resultado que es completamente distinto a lo que más o menos podíamos ver antes. Aquí tenemos la luz en un punto determinado y la vamos cambiando hacia otro punto o hacia diferentes regulaciones. El resultado, pues como veis, es realmente muy bonito. Yo me quedo con el Medium y tiramos de aquí. Le damos a Apply y ahora veremos ese resultado. No hay a luz, nada. Y tenemos una imagen preciosa. Cambia por completo. Si veis, además, produce una mayor saturación en el color. Esto lo podemos corregir quitándole saturación al color porque a lo mejor queremos una imagen muy realista. O podemos darle más, dependiendo de lo que queramos. Esto siempre está a nuestro antojo. Luego en Filter Color podemos modificar el resultado. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, podemos verlo en blanco y negro. A mí la HR en blanco y negro me gusta muchísimo. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar en color. Bien, como veis, con unas pequeñas variaciones hemos conseguido un efecto completamente distinto al que teníamos en la fotografía original. Vamos a darle más brillo, si queremos. O quitarle. O sea, posibilidades hay muchas. Bueno, cuando creemos que tenemos la foto como ya nos gusta, podemos darle a Process and Edit o sencillamente a Procesar y Salvar. Como esta foto tiene que salir mucho más, le voy a dar a Procesar y Salvar. Si le diéramos a Procesar y Editar, nos mandaría otra ventana en la que podemos editar un poquito la foto. Yo normalmente las ediciones las hago siempre en Photoshop, con lo cual este paso generalmente me lo salta. Procesamos y salvamos. Voy a decir por donde la queremos. Y vamos a ello. Ahora la está procesando. Lo más complicado del HDR quizás sea lograr las 5 imágenes. Hacen falta como mínimo 3. Yo en este caso lo he hecho con 5 porque se consigue mayor precisión. Pero como mínimo hacen falta 3 imágenes. Para conseguir un HDR suficientemente bueno, con menos, pues no se puede hacer. Aunque hay algunos programas que lo emulan, pero bueno, a mí no me gustan. El resultado no me parece ni de lejos el óptimo. Bien, pues ya tenemos el archivo. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Para que veáis cómo queda esto. Básicamente lo que voy a hacer es comparar los archivos. Ahí tenemos el archivo, la foto 0. Y ahora vamos a ver cómo queda el HDR. Bueno, podéis ver la diferencia, ¿verdad? Creo que se ve con bastante claridad. La diferencia es abismal. De una foto que prácticamente no tiene... Está perdida prácticamente las altas luces. A una fotografía, como podemos ver, ha recuperado muchísimo, muchísimo. Y además con buena calidad. Evidentemente siempre se aumenta un poquito el grano. Esto es inevitable en el HDR. Y pueden aparecer algunos defectos. Por ejemplo, aquí podemos ver... Algunas manchitas del... Del sensor. Esto se puede arrolar muy fácilmente. Ahora después en Photoshop. De hecho, lo vamos a ver cómo se arrola. Pero esto será para otro tutorial. Venga, un saludo y muchas gracias. 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 Gracias.